A la vista de un gráfico semanal de nuestro IBEX 35, podemos apreciar cómo desde el pasado mes de noviembre el precio se está desplazando lateralmente aunque con una ligera tendencia alcista. Esto no es malo en el sentido de que, al menos por el momento, los mínimos y máximos siguen siendo crecientes, y así, como ya saben, sólo cabe seguir haciendo una cosa, subir. En este momento la siguiente zona de resistencia la tenemos en los máximos anuales, en los 2.705 puntos, y por encima no encontramos niveles de resistencia importantes hasta las inmediaciones de los 11.000-11.165 puntos, niveles de octubre de 2010 y febrero de 2011. Podemos estar tranquilos porque seguimos sin tener la menor señal de debilidad, pero es cierto que los movimientos de los últimos meses aburren a cualquiera. Gracias. 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 Gracias.